Esto es lo que debes saber antes de ver La Casa del Dragón temporada 2. Está de regreso La Casa del Dragón y se ve que esta vez viene con más, más fuego que no es poco decir de esta muy, muy exitosa serie. ¿Qué hay que saber? Libre de spoilers, solo en este video, al que hay que darle su bonito like, hay que compartirlo, hay que comentarlo y no se olviden de suscribirse a este canal. Pues hablemos de La Casa del Dragón. En principio, pues es una serie dramática de fantasía creada por George R. R. Martin y Ryan Condal. Es una precuela de Juego de Tronos que corrió de 2011 a 2019 y que fue una adaptación de Canción de Hielo y Fuego, novelas de Martin. Esa serie fue un gran éxito. Me refiero a Juego de Tronos, Game of Thrones y estableció récords de audiencia para HBO que alcanzaron picos de casi 12 millones de espectadores. Además, recibió 59 premios Emmy, el mayor número de premios obtenido por una serie de drama, incluido el premio principal que ganó en 2015, 16, 18 y 19. La Casa del Dragón se basa en partes del libro Fuego y Sangre, libro que se publicó en 2018 y empieza alrededor de 100 años antes de que los Siete Reinos fueran unidos por la conquista Tardyarién, es decir, casi 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos. Se centra en los hechos que llevan al declive de la Casa Tardyarién, una guerra de sucesión que se conoce como la Danza de los Dragones. Pues miren, de ahí viene justamente el título, ¿no? Porque estamos viendo a estos dragones danzar metafóricamente y esa danza, pues es una lucha de poder. La primera temporada de La Casa del Dragón se autorizó en octubre de 2019. Comenzó grabaciones en abril de 2021 en Reino Unido y se estrenó el 21 de agosto de 2022. Tuvo 10 episodios. Antes de esa premiere de la primera temporada, la serie fue renovada para una segunda. Una vez, esto ya nos habla de la confianza del estudio y bueno, la verdad es que los resultados no decepcionaron. La Casa del Dragón fue muy bien recibida por la crítica con muy buenos comentarios al desarrollo de personajes, efectos visuales, guión, banda sonora y actuaciones. De hecho, el metasitio Rotten Tomatoes la tiene con un 93% y el consenso dice que cubre una época de paz tenue con ferocidad a pesar de un foco algo disperso. La Casa del Dragón es una precuela impresionante que amplifica la intriga de la corte que distinguió a su predecesor. En esa misma plataforma, el público le dio un 82%. Miren, curioso, ¿no? Le gustó más a la crítica que al público, pero bueno, a los dos les gustó. Ambas críticas son positivas. Entre los detalles que se observaron o que estuvieron como puntos de mejora o ya saben, áreas de oportunidad que siempre se oye muy bonito, estuvieron ciertos brincos en la historia y la iluminación. El estreno de la temporada 1 fue visto por 10 millones de espectadores en HBO Max, el mejor debut para una serie en la plataforma. Los Globos de Oro la reconocieron como mejor serie de drama y tuvo nueve nominaciones al Emmy, incluida la de mejor serie dramática. La serie como tal está inspirada en la historia medieval inglesa y en el periodo de anarquía, guerra de sucesión tras la muerte del rey Enrique I de Inglaterra entre su sobrino Stephen de Blois y la emperatriz Matilda, su única hija y quien había huido a Normandie en el siglo XII. Esta temporada 2 incluye como elemento central una venganza en contra de Alicent y que justo desarrollan tras los eventos finales de la primera temporada. Entre los cambios de la novela a la serie está en las novelas los miembros de la casa de Belarion son descritos como que tienen cabello dorado, piel pálida y ojos violetas muy similar a los Targaryen. Sin embargo, esto se modificó para darle más diversidad racial justo a una de las críticas que se hizo a Juego de Tronos. Al principio esto fue criticado por los fanáticos, pero al final también ayudó a facilitar el que se distinguiera entre el numeroso reparto. Fíjense que este es un detalle hoy en día muy complicado porque ¿qué quieres? ¿Que sea fiel al libro? Entonces tendrías que respetarlo tal y como está. Pero si lo haces de esa manera en estas épocas en las que todo está buscando ser muy incluyente, más diverso, pues entonces tienes que hacer ciertas modificaciones que son un punto complicado de discusión porque ahora sí que no puedes quedar bien con Dios y con el diablo y entonces a alguien no vas a dejar contento y si pasa en esta historia que al final es por completo de ficción, de fantasía, pues ya lo han hecho en otras historias donde es un recuento histórico y también incluyen de repente, no sé, personas negras o de color en la corte que dices, pues sí, estaría lindo en un universo integrado como el de Bridgerton, pero no hace sentido si lo estás haciendo para contar o al menos quieres contar con veracidad histórica ciertos hechos porque las personas negras no formaban parte de la realeza. Y justamente más bien lo que deberías de hacer es poner ahí un anuncio si quieres hacer conciencia de ello, pon un anuncio en ese tipo de series de pues no vas a ver personas con estas características porque no les será permitido y entonces pues ahora sí que puedes quizás encontrarle un punto intermedio. Pero bueno, ya, yo aquí en otro tema, otro cambio en esta adaptación fue el evitar justamente diferentes perspectivas de la historia como sí suceden en los libros y también brincos de tiempo o juegos con la cronología para buscar de esa manera facilitar la comprensión de los eventos porque como hay muchos personajes y además pues es, hay mucho manejo, digamos, político, pues eso lo vuelve más complicado de entender. Así que buscaron ayudarnos, ¿no? Para evitarse algo como lo que sucede quizás en The Witcher en la primera temporada que los primeros episodios uno no entiende nada de nada y es justo por eso porque se quisieron ver como muy modernos, usar la tendencia que son estos juegos de tiempo, pero al final pues va en demérito en algunos casos de la experiencia de los espectadores. Al elenco de esta primera temporada se sumaron Gail Rankin quien va a dar vida a Alice Rivers, Summin Russell Burrell como Sir Simon Strong, Freddy Fox como Sir Gawain Hightower y Abu Bakr Salim como Aileen de Hull. Regresan Matt Smith como el príncipe Daimon Targaryen, Olivia Cooke como la reina Alicia Hightower, Emma Darcy como la reina Raimiera Targaryen y Rice High Fans como Seth Otto Hightower. La segunda temporada se comenzó a grabar el 11 de abril de 2023 en los estudios Leavesden de Warner Bros que están ubicados en Watford en Inglaterra. De ahí se movieron a Cáceres en España y pudo continuar su producción durante la huelga de actores al tener un cast principalmente británico y manejarse bajo las reglas de Equity, es decir, no estaba como tal esta serie para su fortuna de su presupuesto del público de los actores y de todos pues sumada o adscrita al SAC-AFTRA o al sindicato de actores de Estados Unidos. Las grabaciones se terminaron el 29 de septiembre de 2023. Un elemento importante es el lenguaje dado que hay partes habladas en el diálogo Hight-Balyrian Este lenguaje este diálogo el lingüista David J. Peterson pues se ocupó de crearlo y trabajarlo como lo hizo para Juego de Tronos y trabajarlo también con los actores. El presupuesto de esta segunda temporada no se ha revelado pero para darles una idea la primera temporada tuvo uno de 200 millones de dólares es decir un aproximado de 20 millones por episodio. esta segunda temporada a diferencia de la anterior tendrá 8 episodios en lugar de 10 es decir es probable que tenga un presupuesto quizás un poco menor justo por el número menor de episodios y quizás incluso pudiera tener un presupuesto un poco menor porque hay ciertos pues quizás escenografía y ciertos elementos que se pueden reutilizar pero bueno vamos a ver igual y no necesariamente es así pero además vislumbren esto 20 millones por episodio hay películas de Hollywood que no tienen ese presupuesto ¿no? y bueno 200 millones de dólares es mucho más que algunas películas de Marvel o que algunas superproducciones vaya es más que el presupuesto de algo como Barbie u Oppenheimer esta temporada 2 va a retomar donde concluyó la primera el rey Aegon para recordarles segundo ha ofrecido a Borros una alianza política ay me dio la tos es por estas alianzas políticas que siempre son complicadas el rey Aegon 2 ha ofrecido a Borros una alianza política mediante el matrimonio entre su hija y Aemond mientras que Rhaenyra no ha ofertado nada Lucerys se marcha con su dragón Arrax pero Aemond lo persigue en Vhagar los dragones rebeldes desafían a sus jinetes Arrax quema Vhagar Vhagar luego devora a Lucerys y Arrax aturdiendo a Aemond Rhaenyra queda devastada y enfurecida al recibir la noticia y ahí nos quedamos ahí vamos a retomar la expectativa está también en si aparecerá Cregan Stark personaje importante en la novela pero aún no se ha revelado ya saben siempre guardan ciertas sorpresitas y esto pues le sumaría una familia al conflicto en la primera temporada todo se desenvuelve entre las familias Tadjarin los Velaryons y los Hightowers esta temporada 2 estrena el 16 de junio en HBO Max o Max hoy en día mejor dicho pero bueno ya saben HBO luego HBO Max y ahora simplemente Max y bueno después de este estreno el 16 de junio se va a estrenar un episodio más por semana hasta cumplir los 8 concluyendo el 4 de agosto van a bailar la danza del dragón por favor comentenmelo escríbanlo en los comentarios bailen con este canal regálenos su like no se olviden de suscribirse desde luego compartan el video y súper importante elige tu historia escribe tu historia el 4 de agosto el 4 de agosto